¿Qué es la Alianza Pacífico? Hoy en día la Alianza Pacífico trata el tema de la pequeña y mayor empresa de distintas fofocas. Por un lado tenemos un grupo técnico y estamos tratando de trabajar con ellas en cómo ellas pueden crecer y potenciar en su internacionalización. Pero además de tener estas empresas que ya están con la capacidad de exportar, las llevamos a través de una herramienta especialmente generada por las cuatro agencias de promoción de exportaciones a macro ruedas de negocio en la cual unimos el importador con los exportadores. Este tipo de acción además ayuda a fomentar la alianza estratégica que podemos hacer entre las pymes de los cuatro países de la alianza con terceros mercados como por ejemplo el mundo asiático. En las macro ruedas de negocio igual hemos traído importadores del Asia, lo cual ayuda a potenciar nuestra inserción del Asia Pacífico. Un elemento crucial que estamos trabajando para poder internacionalizar nuestras exportaciones de pymes es todo el comercio electrónico. Por ejemplo Chile ya tiene un convenio con Alibaba, gran plataforma de comercio electrónico de China en la cual estamos tratando de incorporar más y más pymes. Esto abarata mucho los costos de transacción, toda vez que no tienen que estar yendo por todas las cadenas de valor en el sentido de que evitamos distribuidores intermediarios y poder hacer las exportaciones directas a los consumidores. Así que nos estamos modernizando para poder apoyar a la pymes portadora. ¡Gracias! ¡Gracias!